La luna Loca, 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 tú me tienes impresionada Tú me tienes impresionada Tú me tienes impresionada Papi, tú te acuerdas de la u otra vez Cuando lo hacíamos hasta las seis Una llamada y ya estoy en tren Tú sabes que le llevo donde esté Demasiado lindo, tú estás explotado Todas te miran de lado a lado Yo no soy celosa, pero te cuido bien Siempre al cien, ready pa' usted Tengo una pussy que está sensacional Siendo piquete para bailar Nadie hueño calme y tú sabes que estoy ready Tengo la red de lista pa' que me entren Me tira el DM que lo tengo todo Que mañana mismo me compre una mansión Toda equipada sabe que soy gata fina Él no me compara, yo no soy copia china Loca, 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 tú me tienes impresionada Loca, 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 tú me dejas sin pensar Loca, 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 yo ya estoy pega Yo ya estoy pega, yo ya estoy pega Papi, yo ya estoy pega, yo ya estoy pega Papi, yo te quiero cuando hacemos reggaeton Full apretado al ritmo de la canción Yo no soy radial, pero Santa María Este coño bendecido desde el primer día Cara de santa y senta putilla En la cama una espetarria al diva Me envía mensajes al celular Papi, don, corre, te voy a contestar Estaba ocupada haciendo trap Yo no soy de esas, no te voy a mentir Date cuenta que yo soy para ti Yo soy para ti, yo soy para ti Loca, 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 tú me tienes impresionada Loca, 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 tú me dejas sin pensar Loca, 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 yo ya estoy pega Yo ya estoy pega, yo ya estoy pega Loca, 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 tú me tienes impresionada Loca, 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 tú me dejas sin pensar Loca, 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 yo ya estoy pega Yo ya estoy pega, yo ya estoy pega Un flow demasiado sensacional Una carita que te deja mal Papi soy la luna, tú me quieres conocer Sé que te gusta, no hay break Papi soy la luna, tú me quieres conocer Sé que te gusta, no hay break No hay break, no hay break, no hay break Loca, 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 tú me tienes impresionada Loca, 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 tú me dejas sin pensar Loca, 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 yo ya estoy pegada Yo ya estoy pegada, yo ya estoy pegada La luna